buenos días y bienvenido de nuevo al canal he llegado ahora mismo a la nave voy a preparar los faros del alfa como hemos quedado pendiente con esto los voy a lijar voy a preparar las antinieblas voy a preparar el paragolpes voy a poner los faros y las antinieblas y el paragolpes de golpe y luego ya empezaremos el detallado del coche vamos a ello sigo con con las antinieblas y los los faros del alfa y sacar las antinieblas los faros como habéis visto ya deselejando le estoy poniendo las antinieblas nada levanté un poco también los he abierto he quitado el cristal y veis están comidos por dentro fijaos como están los he limpiado bien y están comidos el otro está peor a ver si lo encuentro el otro el otro está peor aquí parece que ya se han derretido de de la bombilla que voy a hacer porque son muy caras las antinieblas no es así en los desguaces alfa 159 no hay para lo que diga que en los desguaces este vale 20 pavos no hay lo he comprobado lo he preguntado en todos los sitios y no hay vale lo que vamos a hacer vamos a dejar todo esto bien y lo vamos a pintar estoy aquí con los faros del alfa lo estamos poniendo dejando primero y pues luego lo vamos a colir así estaba este estaba como éste así queda lijado y luego lo vamos a fluir y ese igual las antinieblas igual ya lo hemos sacado ya le di la primera mano de pintura a la antiniebla ha quedado bastante bien no es un cromado que viene de serie pero con este alumbrará bastante y son las antinieblas así que se verán bien y ya no es el óxido de eso le daré otra mano y le pondré las piezas en su sitio y apaneado voy a montar el paragolpe y los faros al alfa os voy a enseñar cómo ha quedado los faros y las antinieblas me ha dicho un suscriptor para ver si podemos mejorar la calidad de los vídeos lo voy a intentar pero no tengo todavía equipo de calidad para grabar y nada eso lo voy a ver si puedo comprar algo de segunda mano y seguiremos pero de momento os voy a enseñar los faros de cómo estaban fijaos cómo ha quedado eso también las antinieblas todo bien cerrado la otra igual así que los vamos a montar vamos a poner paragolpes y seguimos con el detallado ya tengo los faros colocados del alfa ese también ahora voy a poner el paragolpes y seguiremos ya le puse las antinieblas el paragolpes lo voy a poner en su sitio anoche no lo grabé sigo con el alfa le monté ya el paragolpes delantero y le bajé el trasero para arreglarlo como habéis visto que tenía un hito aquí al escape estaba un poco tocado también para arreglarlo y el delantero es así como queda le he ajustado todas las líneas de dientes no me gustaba como estaban no puedo ver el contenedor ese de aquí para limpiar pero luego cuando lo sacaré fuera lo voy a limpiar luego lo voy a lavar porque me voy a poner también el trasero ahora lo voy a arreglar primero le voy a montar el paragolpes y luego lo lavo y lo se enciende como queda no hay que dar brutal tengo aquí el paragolpes del alfa la etapa del agujero se que como se ha dicho he cogido un cacho de plástico lo he hecho al lado por aquí le he puesto un poco de masilla por detrás lo voy a lijar y luego lo he masillado por delante y lo pintamos ya tengo esto reparado y pintado como es el interior del paragolpes no me esforcé mucho luego al exterior si se hará un detallado más fino y encontré esto por la nave que lo voy a poner lo he probado sirve lo vamos a poner aquí como no tiene ni colar de escape lo vamos a poner este es un cromado negro así que le quedará bien vamos a montar también el paragolpes ahora ya he colocado el paragolpes otra vez al alfa lo hemos arreglado he puesto los sensores he metido todo por aquí dentro todo el interior falta limpiarlo todavía he puesto las mosquetas todo este que no sentaba bien mira aquí todavía no ha entrado bien para encajarlo bien la cola del escape la que deje que yo voy a poner ya lo puse la cromada esta bien puesta esta aquí tapar el agujero veis me falta darle masilla de plástico y afinarlo mientras lo hemos lavado también un poco le dimos un poco por encima y quedan muchos detalles de pintura como esta esto también por aquí tiene esta aquí delante tiene mas detalles mira tiene esta marca aquí que no se como como se hizo y como se va a arreglar en el compartimento de motor me queda todavía para sujetar bien este tubo poner la brasa de ahí que no lo tengo pues esta válvula he notado que no es la suya es de Morenaut he pedido la original para ponerlo vamos le queda trabajillo todavía el alba aquí tiene detalles el piloto este hay que comprarlo y que más vamos a seguir esto tenemos una veria aquí que por eso me había liado con él he sacado esto quiero sacar la mordula para pintarlo y también me he liado aquí con el electroventilador que no va electroventilador de calefacción interna interior para decir no va no va y no va el ventilador va que lo he probado luego he mirado aquí el cableado lo típico de lo mío siempre los cableados están fastidiados tocados y todo eso a mí todo me toca con cableado mal macho no sé no sé qué decir y parece que aquí no sé si lo ve se ha descalentado hay que tener la resistencia de velocidades del ventilador de calefacción y se ha calentado primero hay que conseguir un enchufe de este y la resistencia en sí y de ahí seguir qué más que tenía pendiente vamos y le quedan cosillas y palipeo todavía no sé qué va a hacer con pintura no lo voy a pintar porque es la pintura original todo el coche tiene su pintura original se das cuenta por esto por los plásticos que lleva aquí en alfa pegan en estos plásticos en la palga por encima de la pintura y lo tiene lo que voy a hacer en este en este caso voy a tengo un amigo que se diga el tema de eso de restauración de carrocerías parece un conocido no es un amigo que te saca los bollitos con las varillas eso y la pintura te lo retoca y te lo pule y cosas como esas y para ver si puede hacer algo con la carrocería del alfa pero sin pintar voy a ver aquí qué piezas me sobra todavía porque me queda algún montón que me sobró de los paneles que compré algún tornillo para limpiar también este compartimento en el cerro un espacio de rueda y limpiaré todo entero y seguiremos ahí con adelante con las averías que sigue y después de todo fijaos a ver si enfoca tiene detalles de eso de pintura así después de acabar todo lo voy a pulir entero pero bien pulido pero bien pulido así y este piloto tuve que comprar el nuevo porque no lo encuentro en los desgoces y lo pedí nuevo vale ahora este también aquí ahora me di que me verá cómo estaba el espejo así yo si esto ahí quiere pintarlo lo voy a aparcar ahí y vamos a ver lo que sigo por aquí mi plan es sacar esta moldura esta moldura grande con los relojes con el contacto y pintarlo a ver si consigo y porque cuesta he mirado cómo sacar esta he mirado un programa he preguntado algunos y es difícil sacarlo es muy difícil pero sale vamos ahí he aparcado el Alfa aquí lo siento mucho pero ya no voy a seguir con él he dicho que voy a seguir pero ya no voy a seguir ahora voy a dejar para mañana para quitar eso porque me ha llegado ahora mismo con la grúa a un coche que he comprado y va a ser un proyecto cercano rápido y otro que me llegó anoche así que voy a prestar estos dos coches y ya luego seguimos con esto vamos vamos para allá está aquí cerca os voy a enseñar este coche tuvimos uno más en el canal y hicimos un par de arreglos a ver si se fijaos bueno a ver lo voy a enseñar se trata igual de un Passat tuvimos un Passat acertito en el canal fijaos que diferencia veis salido todo el brillo ahí sale igual como el otro tiene un golpe delantero aquí en el faro y en la rueda no tiene mucho ha doblado un poco la traviesa capó aleta y faro como tuvo el otro será un proyecto rápido me voy a poner a buscar las piezas y cuando tengo ya todas las piezas aquí vamos a empezar a arreglarlo como de siempre hay que desmontar para ver si el radiador yo creo que está roto por ejemplo si está roto aquí el radiador y cosillas como estas hay que buscar cosas y nada más y ahora os voy a enseñar el otro y la aleta la aleta hay que buscarlo la aleta ya lo encontré si no si no me lo manda el chaval porque yo yendo a recoger el coche ya me hice los deberes y empecé a buscar piezas así como se trata es de un pasado en 2007 o 2006 más seguro no lo he mirado bien en los papeles yo lo vi bien como el otro me salió bien el otro cuando arreglé y ya está lo compré y no lo dudé en comprarlo y anoche me llegó de pintura esto es un coche el secreto que tenía yo eso es para mí no es para vender ni nada eso lo compré hace tiempo lo tuve en pintura porque lo quería pintar entero y me llegó anoche también claro eso llegó y el otro anoche con la grúa porque lo recogí en grúa y porque me falla la suspensión neumática trasera eso fue la avería que lo que compré pero no me preocupa nada aquí está un poco más lejos aparcada a ver si llegamos no voy a decir se ha tratado en un X6 del 2011 que se lo voy a enseñar ahora mismo vale vale es este todavía no le he montado los plásticos y todo eso por ahí las rejillas este es fijaos que lo tuve en pintura para pintarlo entero ahora me falta pintar las llantas y montarle todas las molduras que tengo por ahí este es no tengo la llave para abrirlo pero os digo esto es para mí es del 40D y es un pepito así que por eso he dejado el alfa de momento mañana seguiremos con él haremos otro video y ya está hasta que lo acabemos hasta que se acabara todo pero hoy estoy cansado ya ahora voy a recoger y me voy para casa así que ya no os digo nada mañana seguimos con el alfa y seguimos con los videos en el canal así que en el próximo video vamos a seguir con el alfa y para ver si lo dejamos ya para ir a la carretera para hacer la prueba hasta luego